Con mucho cariño Salieron de Parachique, cruzando el bravo mar Dejando su barrio querido, sus grandes amigos y también su hogar Es soeta, flauta al ingeniero, al norte se fueron a trabajar A la isla, lobo de tierra, en el Francis tendrían que llegar Es soeta y el buzo flauta, no se imaginaban su triste final El buzo flauta murió, al puerto no se encontró Por eso que el barrio de Leticia rezan y le piden al señor del mar Que un día Javier Cabezudo, el amigo poeta pueda regresar Con eso que el barrio de Leticia rezan y le piden al señor del mar Que un día Javier Cabezudo, el amigo poeta pueda regresar Y con sentimiento para ti Javier Cabezudo El poeta de tu gran amigo Luis Raúl Acaciente Aguilar Y para ti Leticia Salieron de Parachique, cruzando el bravo mar Dejando su barrio querido, sus grandes amigos y también su hogar El poeta, flauta al ingeniero, al norte se fueron a trabajar A la isla, lobo de tierra, en el Francis tendrían que llegar El poeta y el buzo flauta, no se imaginaban su triste final El buzo flauta murió, al puerto no se encontró Por eso que el barrio de Leticia rezan y le piden al señor del mar Y un día Javier Cabezudo, el amigo poeta pueda regresar Por eso que el barrio de Leticia rezan y le piden al señor del mar Y un día Javier Cabezudo, el amigo poeta pueda regresar Ay, que 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 pueda regresar Gracias por ver el video.